En la actualidad, cualquier empresa emergente tiene la oportunidad de crecer y obtener grandes ingresos al contar con el apoyo de una aceleradora de negocios. Bajo el concepto Startup, las impulsoras de negocios hacen uso de las tecnologías con el propósito de innovar, desarrollar la web y posicionar diferentes marcas en el mercado. Yo defino una Startup en español como una empresa potencialmente gigante. Una empresa que apalancándose de nuevas tecnologías puede crecer exponencialmente en clientes y o ingresos, no así en costos. O sea, una Startup o una EPG resuelve un problema muy importante del mundo. Es la forma como nos podemos aproximar al ecosistema emprendedor y no solo en México, sino a nivel mundial. También ayudarles a internacionalizarse es parte de nuestra propuesta de valor. Buscamos el balance de las tres H's. Un buen hacker con un buen hipster con un buen hostler. O sea, un buen hacker que es el que desarrolla el producto. Un buen hipster en el sentido de alguien que le pone un diseño y lo embellece. Y un buen hostler que es quien le da una estrategia comercial y lo sale a vender. Respecto al tema, las expertas en emprendimiento Fluvia Morales y Rosario Uriarte explicaron que es importante el apoyo a los emprendedores que están resolviendo problemáticas sociales. El emprendedor es aquel o aquella persona que está lanzando o fundando la Startup. El objetivo último es que los emprendedores sí resuelvan una problemática social y ambiental, pero que lo hagan a través de la generación de empleos. De ofrecer mejores servicios o productos o más asequibles a poblaciones que de otra forma no lo tendrían. Y para eso necesitamos que las empresas crezcan, porque conforme crezcan, crece su impacto, crece la generación de empleos. Ande decide participar en este tipo de iniciativas porque también las aceleradoras están dirigiendo el rumbo de estas pequeñas empresas en crecimiento que Ande busca apoyar en mercados emergentes. Están resolviendo una problemática a través de un producto o servicio que están en esta parte de crecer para incrementar el número de empleados, el número de ingresos, atraer mayor capital. Las Startups son una pieza fundamental para que México realmente se transforme a una economía pasada de recursos fósiles, a una economía basada en sinapsis de talento o en cerebros, en la economía del conocimiento. Entonces yo auguro un futuro promisorio en las Startups y lo auguro aún más si las grandes empresas le entran. Con información de Ismael Bucio y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. 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 ¡Gracias!